En inglés tenemos cuatro adjetivos demostrativos. This, that, this y those. This significa este o esta. This significa estos o estas. This, el primero es corto y el otro es this, como si tuviera dos y. That es aquel o aquella y those es aquellos o aquellas. Tenemos que dividirlos en dos, singular y plural. En singular serían this y that. Ejemplo, this is an apple. That is an apple. Esta es una manzana, aquella es una manzana. Y en plural tenemos a this y those. These are apples. Estas son manzanas. Those are apples. Aquellas son manzanas. También tenemos que estar pendiente que los dividen en si están cerca o si están lejos. Si están cerca son this y this. This house is beautiful. Esta casa es bella. Fíjense que está cerca esta casa. Y these houses are beautiful. Estas casas son bellas. Las dos, tanto this como this, son cerca. En cambio, que lejos son that y those. That house is beautiful. Aquella casa es bella. Those houses are beautiful. Aquellas casas son bellas. Entonces, pendiente. Porque tienen tanto que estar cuidadosos con lo de singular o plural o si está cerca o lejos el objeto. ¿Qué?